Para convertir a fracción mixta podemos dividir el que está arriba entre el que está debajo. Como este primer número es menor que el de adentro no alcanza, por eso juntamos ahora como 52. 6 multiplicado con qué número me acerco a 52 sin pasarme. 6 por 9 se pasa, 6 por 8 sí, ahora sí, 48 y se pone debajo para restar, que la resta es 4. Y como ya no hay número que baje ahí termina. Así que primero esto que quedó aquí viene como la parte entera, el que está debajo permanece abajo y el que quedó acá debajo viene por acá, que sería 4. Así puede quedar, o como vemos acá esto se puede simplificar ya que tienen mitad los dos. Mitad de 4 es 2 y abajo la mitad de 6 es 3. Esta es una respuesta más simplificada. Gracias. 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 Gracias.